La ciudad de Guadalupe ¿Y de los goles que recordamos que celebraste con más barrio? Lleva mucho tiempo sin marcar y después del tiempo que estuve de descanso pues refrendar con un gol. Para mí personalmente me da mucho ánimo y muchas ganas para afrontar el playoff y ir cogiendo con el partido de Sporting más formato ahí. ¿Vuelta la titularidad? ¿Víctor el equipo o gol? Supongo que sería un domingo perfecto. Sí, sobre todo con los tres puntos porque empezamos otra vez un poco titubeando y cualquier error en estos partidos, lo afrontamos con un nombre yo, pero cualquier error pues se vio que nos marcaron un gol y luego lo han metido con la reacción del equipo en el descanso. Se vio otro equipo totalmente distinto que fue a por la victoria y que le desmitimos atrás y conseguimos marcar los dos goles. Podemos dar por cerrado el proceso de readaptación de Xavi ya después de lo de esta semana. Sí, con el gol y la victoria se puede dar por finalizado. Yo creo que ha sido lo mejor que pude hacer en este año y en los últimos años, que es ser consciente de cómo está uno, hablar con el míster y estar tres o cuatro semanas como estuve un poquito apartado y a partir de ahora aprovechar ese sprint final que me va a ir bien. Se ha hablado mucho de la necesidad de que el equipo recupere esas sensaciones. El equipo las va cogiendo poco a poco y también. Sí, sí, sí. El equipo yo creo que para el final de temporada está cogiendo sensaciones buenas, salvo el partido del concurso que fue una piedra en el camino. Y yo personalmente también me he encontrado mejor. Está claro que lleva un mes sin jugar, la semana pasa bajo de mis primeros partidos cinco minutos, de ayer prácticamente noventa, espero jugar la semana que viene y son dos semanas más hasta el partido. Yo creo que llegaré en plenas condiciones. Habéis recuperado el tercer puesto, aunque ayer decía el míster que una vez que uno no es campeón queda casi igual segundo, tercero que cuarto, pero yo no sé, me imagino que preferiréis quedar más arriba. Sí, el míster se refiere a que prácticamente los demás grupos no saben todavía quién va a quedar tercero, quién va a quedar cuarto y bueno, está claro que queremos quedar terceros o segundos o primeros, cuanto más arriba mejor para el equipo. Yo creo que por un punto sabemos que ya tenemos asegurado del play-off, o sea que la victoria de ayer lo creo fue, bueno, tanto para los puntos que tenemos como para la imagen, ¿no? De quedar terceros y no perderse esa tercera posición. En Xavi de hace cuatro semanas, cuando tuviste el descanso al de ahora, hay más cambio a nivel mental, también físico, ¿qué diferencias hay entre los dos? Pues ambas, ambas, sobre todo casi te diría que mental, ¿no? Ahora prácticamente confío en mí plenamente al cien por cien, sé que puedo desbordar y puedo encarar, sé que puedo aguantar 90 minutos y en cambio hace un mes pues las piernas no me iban y la cabeza menos. En principio era de físico, pero luego te vas rayando un poco y es que no puedes, que entrenas y va todo mal. Eres del foco y tienes un recuerdo de lo bien hombre y yo, ¿qué recuerdas de esa eliminatoria? ¿Cómo es que usted le dice? Bueno, pues fue una sensación agrícola y dulce porque, bueno, pienso que no, se me hace mala porque perdimos yo creo que la eliminatoria en casa, una decisión para la gente y por errores puntuales pues perdimos la eliminatoria. Yo creo que hay que aprender de ello, tanto la función como nosotros y pensar que en cualquier momento tienes diez minutos malos y se te va atrás de toda la temporada. Lo que sí que ha cambiado es mucho el entorno que rodea al club, es decir, en eso sí hay... Totalmente, yo creo que va a ayudar muchísimo al equipo, al club, a la institución, el hecho de afrontar este asalto a la segunda edición con todo a favor, ¿no? Con la ficción, con la prensa, nada, ningún objetivo para criticar, sino todos unidos a la mano para intentar conseguir ascenso, que va a ser muy, muy difícil porque son tres eliminatorias. El partido desde domingo contra el Sporting B, ¿cómo lo calificarías? Porque, bueno, pues haces al conjunto, pero además siempre sabrás que es especial, ¿no? Si, se puede enfrentar de dos maneras, ¿no? Yo creo que tras el 4-1 de la semana del año pasado, pues es difícil afrontar este partido sin ganas, ¿no? Aunque por la otra parte tenemos que estar con la cabeza fría y no volveremos locos. Necesitamos un punto, es un partido especial, sobre todo para la afición, y bueno, no volverse locos para que haya expulsiones, de alíos, y también vamos a ir a, yo creo que va a ser un equipo súper competitivo para afrontar este último partido y allá iremos a por los tres puntos. ¿El equipo cumplió con el objetivo que se había marcado para el partido del Banco? Sí, sabíamos que era importante la victoria ahí en el banco, y sobre todo para asquerir con buenas sensaciones, que son dos partidos muy importantes para llegar bien al playoff y yo creo que sí que cumplimos. Decía ayer el míster que es complicado que el equipo mantenga el nivel de concentración y de competitividad en estos partidos, que lleváis ya demasiado tiempo pensando en el playoff. Bueno, sí, es complicado, pero es que sabemos lo que hay, sabemos que ahora una vez que tenemos asegurado el puesto en el playoff, pues estos dos partidos se trae de un poco una simulación de playoff y es complicado, pero bueno, para eso estamos, para trabajarlo y para llegar con las máximas opciones de pasarlas a la eliminatoria. ¿Cumplías 50 partidos con el primer equipo en Liga, con mejor manera de celebrarlo, con un gol? Bueno, mira, con un gol y encima con una victoria y remontando, que te has seguido prestando. Eso sí es importante, que el equipo sea, que os deis cuenta de que sois capaces de remontar un resultado adverso que este año no lo habíais hecho. Sí, últimamente nos está costando un poco y yo creo que además justo ahora uno de los últimos partidos de la Liga, de cara a playoff nos va a venir muy bien, yo creo que nos viene incluso mejor, que suele haber sido una victoria más cómoda. Eso de empatar el partido y remontarlo, además, todo en la segunda parte, nos refuerza mucho y yo creo que vamos con mucha más confianza ahora para jugar por la casa. ¿Tú, en verdad que eso te pasó igual de con Sarro Garte, no? Que, pues, entrar en el once parecía que optaba por otras prioridades, pero en cuanto entras en el once es muy difícil sacarte de él. Sí, con los dos, bueno, coincide la llegada de los dos con una época en que estoy erosionado, pero bueno, sabemos que la reincorporación a los partidos siempre es un poco más difícil, que aunque estés bien físicamente siempre pues está un poco más a entrar, pero una vez que entras pues se trata de agarrarte ahí al puesto e intentar no salir. En el momento pues se está cumpliendo y esperar que sigas. Está la impresión de, como nos pasa mucho, es que la gente de la casa siempre se exige más. Oye, después de la temporada que habéis hecho el año pasado, aunque, bueno, es que ustedes no, pero quizá en realidad vas a poder entrar antes del once. Con Granero parece que también tuviste que hacer más méritos para entrar en el once. Bueno, no, pero yo creo que eso pasa con todos. Aquí, pues, en este club se trata de que juegue el que está mejor. Si es de la casa o si es de fuera, eso no veo tampoco, y tampoco veo ningún problema. Bueno, y se les exige a todos por igual y creo que debe ser tío. ¿Tu rol como lateral cambia mucho de Senor Otagraner o básicamente es...? Bueno, es verdad que deja un poco más de libertad y te pide que participes un poco más en ataque. Eso yo creo que es el aspecto más importante, ya un poco más de libertad. ¿Cómo te imaginas la primera eliminatoria del playoff? Bueno, todavía no sabemos con quién va a ser, pero vamos, imagino que serán también partidos muy parecidos a este del banco, porque vas a empezar asegurando el partido, vas a empezar bien, pero a lo mejor quizás por una cosa o por otra te encajas un gol y más si es un partido fuera de casa, lo más importante va a ser el estado anímico y que no te perjudique mucho. Sobre todo si estás fresco de cabeza y querés capaz de no venirte abajo y remontar un partido, vas a tener el mucho hecho ahí. Quizás la mayor duda que hay ahora mismo son los picos que tiene el equipo en un mismo partido. Ayer, por ejemplo, el primer tiempo no es muy bueno, en la segunda parte sí sabéis darle la vuelta. Estáis teniendo muchas caras distintas en un mismo partido. Sí, lo decía ayer, también parece que el partido tampoco es que lo hayamos empezado mal. Yo creo que, bueno, más o menos podemos estar más finos o menos. Pero bueno, yo creo que el descanso nos sirvió para refrescar la cabeza, para aclarar un poco las ideas y sobre todo para coger esa confianza y hablar un poco entre todos de que tenemos que sacar esto adelante. Por suerte lo conseguimos y ya, como te decía antes, lo vemos todos como una victoria muy importante por ese tema de venirnos arriba y ser capaces de darle la vuelta al partido. Bueno, Andrés, victoria, tres puntos. Aseguramos el tercer puesto. Perdón. Acércate un poco, por favor. ¿Hasta qué punto para ti es importante asegurar el tercer puesto o es más de la teoría como el míster que dice que segundo, tercero, cuarto, en realidad no hay tanta diferencia? Hombre, sí, es verdad que queda el primero, te da una ventaja que no te da los tres siguientes posiciones. Yo creo que hay que asegurar el tercer puesto. Mejor ser tercero y cuarto por el tema de la ventaja del campo. Yo creo que todavía tenemos algo que jugarnos en la última jornada. Todavía no está asegurada la tercera apuesta, así que hay que ir a ganar como sea y, oye, va a ser lo que queda para ese juego. ¿Entre partido estáis pendientes de lo que has tenido que dar? Porque con el empate lo veo tercero y el cambio incluso para adelante a buscar el segundo gol, por si no tuviera en cuenta eso, ¿no? Yo creo que cuando entras al campo yo creo que no especulas, ¿no? Juegas tu partido o quizás hay resultados que te puedan beneficiar o perjudicar, pero yo creo que lo importante es jugar nuestro partido, ir a ganar todos los partidos, sea cual sea el resultado de otros partidos. Y ya te digo que yo creo que hay que centrarse en otras cosas, hay que centrarse en lo nuestro y mirar hacia adentro. Tu rol en el equipo con ella ha cambiado mucho, ¿no? En un mes o en tres o cuatro semanas ahora. Sí, quizás empecéis sin jugar. Ahora os parece ser que da la vuelta la tortilla. Yo me encuentro a gusto, me encuentro bien físicamente. Veo que mi equipo está encima ganando, así que yo creo que eso nos beneficia a todos. Ya te digo que la competencia sana siempre es buena y salga yo, salga otro, pues ahí creo que no hay un problema. ¿Por qué te costó tanto traer a la noche? ¿O qué te dijo el míster? ¿Quizás te caía igual al principio que tardaste en ver tú? ¿O por qué tardó ese tiempo de adaptación? Sí, bueno, es entendible, ¿no? Que cuando viene un míster nuevo pues siempre quiero hacer un par de cambios. En este caso me toca a mí, a Dani. Bueno, oye, son cosas que ahí no puedo traer a evaluar. Decir quién juega aquí, ¿no? Quizás, mira, pues, mirando al trío igual una manía está bien. El descanso que he tenido, ahora me encuentro bastante bien. Y ya te digo que lo importante es llegar bien al trío, que es lo importante de la temporada. Y si por eso he tenido que pasar tres partidos de la grada, pues bienvenido a ser. Ahora, lo que nadie duda es que en principio para el medio del campo vamos a hacer la carrera de ser titular en el periodo, por lo menos en el primer partido, ¿no? Bueno, y toca a Madera, ¿no? A mí lo que tengo que hacer es donarme en el campo. No se puede decir que no haya titulares o suplentes. Está teniendo asignado. Creo que nadie en este equipo se siente titular. Y es bueno porque nunca se sabe quién va a jugar. Hasta prácticamente el último día no sabes quién va a jugar en el once. Y ya digo que eso es bueno porque la gente está operando muy bien y va a ir a comprar. La propuesta de Granera en principio para tus características también viene bien, ¿no? Más libertad para llegar al área. Ayer estuviste muy cerca del gol. Para lo que vemos en esa ranjería quizás tú tienes a ver, ¿no? Sí, el tipo de juego que él quiere, que es bastante ofensivo. Yo creo que si el equipo está físicamente bien, jugando de pivote más adelantado, pues es una posición que a mí me venía muy bien para mostrar las características. En fin, a mí me encuentro bien físicamente y yo creo que bien. Y mientras juegue, no hay ningún problema. Yo encantado. Más viendo posibles rivales en otros grupos. Atleti B en el grupo 2, ¿no? Con unos otros posibles rivales. No se las viendo también lo que hagan haciendo estos equipos. Sí, pero básicamente porque me gusta el fútbol, ¿no? Y a cualquiera que me guste el fútbol, pues ve otros resultados. Pero llegados a este momento cualquier rival es complicado. Es una competición de regularidad y los que están ahí arriba es por algo. Sí que, oye, tienes amigos en equipos como el Atlético y el Brancado, lo que sea. Los primeros son nosotros, para dedicarnos como terceros. Porque ya no podemos entrar en segundo puesto. Y si tú que habido el Atlético, pues oye, saludaré a los amigos. Pero en otro caso no hay amigos. Tú que los conoces a ellos bien, es un equipo que te asusta especialmente. Que lo prefieres por ser un filial que quizás no es tan competitivo como otros. ¿O cómo lo ves? De otros modos filiales que nunca sabes cómo van a salir a campo. Bueno, al final no sabes si nos va a afectar la presión. Si vas a jugar suelto. Porque tampoco tienes esa presión de otros equipos como nosotros que el objetivo es el ascenso, claramente. Y yo creo que, a mí prácticamente me da igual el rival. Lo único que sería bonito jugar es Agamés. Pero bueno, a mí desde que llegados hasta el momento lo importante es el ascenso y no mirar rivales. Porque si tienes que jugar contra un equipo mejor, al principio lo vas a tener en la tercera ronda. Así que, si quieres acceder, tienes el juego contra los mejores y no hay excusa para ello. ¿Queda un partido solo de línea? Y la casualidad, el capricho del calendario que yo creo que sea contra el Sporting B. Quizás sea un partido incómodo. Y lo digo porque os van a exigir. Desde fuera os van a exigir la victoria y quizás siendo la última jugada antes incluido, no es el mejor rival. Sí, bueno, pero tenemos que jugar a la manera que hay que jugar a mitad de segunda vuelta. Sí que en la ida nos tocó sufrir a todos bastante. Me tocó vivir a los de la grada y que se sufre mucho más. Yo creo que sí que existe esa cierta venganza de ese partido y todos queremos jugar. Y yo creo que es un partido bonito, aunque no sea el de la virtual que me gustaría jugar. Pero es un partido que tenemos que ganar porque aparte no tenemos la tercera aplazada consolidada. Y hay que ganar. ¡Gracias!